¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante en el canal porque como ya sabéis, hoy día 19 ha sido la revelación de la temporada 1 de este año 7 y con esta temporada 1 de este año 7, amigos y amigas, tenemos un nuevo mapa de R6 la verdad que, bueno, 3 años hemos estado esperando para que llegue este momento y una de las malas noticias que os traigo en este vídeo es que este nuevo mapa llegará para la mitad de esta temporada 1 no vamos a tenerlo desde el principio de la temporada, tampoco lo vamos a poder probar en los servidores de prueba de Ubisoft en los Technical T-Server por el hecho de que no les ha dado tiempo a terminarlo ¿Vale? Entonces hay cosas que tienen que retocar, de hecho las vais a ver en este mismo vídeo y por eso lo van a lanzar para mitad de esta temporada Algo bueno de esto que se puede sacar es que yo creo que la gente pues va a estar atenta cuando salga este mapa porque la verdad es que, repito, llevamos esperando este momento 3 años Este mapa, amigos y amigas, se llama Immerland Plaint y está inspirado en un castillo de Irlanda Sí, un castillo de Irlanda bastante potente en este caso club de campo para gente de élite gente rica, gente super poderosa y es un mapa bastante, bastante grande por lo que parece visualmente visualmente me entra bastante, bastante bien por los ojos es un mapa muy, pero que muy bonito y esto precisamente es lo que os he comentado anteriormente no han terminado algunas zonas como veis, no están las texturas terminadas y como digo pues, realmente es por esto por lo que no van a lanzar el mapa desde el comienzo de la temporada no por esta habitación, sino supongo que por más cosas la verdad, pero sí, sí la verdad que, aunque no lo tengamos para esta primera temporada desde el comienzo lo vamos a tener y esto es una gran noticia de todas las que hay para este año 7 que sinceramente está bastante, bastante tocho y trae cosas muy importantes que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo y esta es una de ellas nuevo mapa AR6, amigos y amigas llega nuevo mapa y la verdad que es un mapa que por lo menos visualmente pinta bastante, bastante guay un mapa que es muy, pero que muy limpio no tiene muchos objetos de por medio sí que es cierto que pinta que es bastante, bastante grande veremos a ver cómo es eso ahora lo analizaremos más en detalle estoy haciendo un breve resumen de todo introduciendo un poco lo que es el vídeo y tal y como digo, a ver, cosas que me gustan de este mapa son que es un mapa muy limpio si os dais cuenta hay pocos objetos por la mesa por los suelos donde realmente te puedas distraer un poco donde tampoco se puedan esconder mucho los defensores y ese tipo de cosas trampillas he visto un total de 2-3 ¿vale? supongo que habrán más como digo, el mapa no está terminado así que hay muchas zonas que no han enseñado y que supongo que habrán más cosillas ¿vale? está esta trampilla la que hemos visto antes y otra más que hemos visto incluso antes de la anterior no tengo ni idea la verdad, no tengo ni idea vamos a ver ahora el vídeo y lo vamos a repasar más en detalle es mi segunda vez que veo este mapa y la verdad que primeras sensaciones son buenas creo que abajo en los comentarios me digáis qué os parece de primeras yo creo que está guapo la verdad está bastante, bastante guapo todo esto que enfocan al principio por supuesto son los exteriores que podremos llegar creo yo porque ahí veo una puerta ¿te imaginas que aquí a los establos de los caballos pueden hacer los defesores? sería la polla pero no, yo creo que no todo esto son exteriores supongo que solamente podremos acceder los atacantes lógicamente y la verdad que está bastante, bastante guapo tío es que no sabéis el tiempo que llevaba esperando esto tío yo espero que sea un buen mapa por ejemplo otra noticia importante que ya se me iba a pasar este mapa empezará o saldrá mejor dicho para partida rápida no saldrá para ranked y de primeras tampoco saldrá para el competitivo no se podrá jugar ni en competitivo ni en ranked pero sí que piensan meterlo en ranked en competitivo no tengo ni idea han dicho que eso es otra cosa aparte pero en ranked sí que piensan en ponerlo en pues bueno pasadas unas semanas o incluso un mes desde el día que lo saquen así que sí eso es otra cosa que la verdad no me gusta las cosas como son no entiendo por qué me sacas un nuevo mapa que encima sabes que llevamos esperando muchísimo tiempo pidiéndolo y esperándolo en general y me lo saqué para partida rápida ¿por qué me sacas esto para partida rápida? ¿qué te cuesta ponerlo en ranked? que precisamente es lo que te pide a la gente porque siempre jugamos los mismos mapas la verdad que me gustaría probarlo aunque sea unas cuantas partidas en ranked nos tendremos que esperar nos tendremos que esperar amigos y amigas es lo que hay ¿vale? así que tampoco hay mucho más la verdad un poquito más gente sí que realmente es lo que estáis viendo no tiene mucho más la verdad es un mapa que de primeras pues entra por los ojos es una mezcla por ejemplo esta zona entre lo que es las cacielos es una mezcla también alguna que otra zona en café en café de esto y es que sobre todo esta no sé por qué me recuerda mucho a eso hay muchas zonas por ejemplo también como la claraboya la zona del tejado que me recuerda mucho a la zona de banco que si podéis bueno que si os podéis fijar ahora lo veremos en la terraza en la zona de arriba del tejado podemos hacer rappel ¿vale? vamos a poder mirar por ahí vamos a poder acceder a la terraza y aparte poder hacer rappel como lo podemos hacer en la gran claraboya como es la claraboya de consulado o en la claraboya de banco ¿vale? vais a verlo ahora vais a ver a lo que me refiero voy a pararlo para que lo podáis ver bien pero sinceramente a ver veremos a ver yo realmente esto es un vídeo donde enseñan el mapa y yo tampoco puedo decir wow pues me parece increíble todavía no lo he probado así que ni nadie entonces realmente no puedo decir wow me encanta tal no sé qué lo que si me gusta es que por fin hayan dado el paso de decir vamos a hacer un nuevo mapa llevaba esperando estos tres putos años entonces yo creo que ya hacía falta y la verdad que era necesario no lo siguiente ¿vale? entonces bueno como digo os voy a enseñar la zona de la terraza que es importante si os dais cuenta supongo no sé si por aquí no podremos subir yo creo que no o incluso ver por el tema del tejadito este que está muy empinado y tal no sé si aquí no podremos subir y podremos mirar aquí los objetos los pocos objetos que hay puestos están muy bien puestos ¿me explico? pues eso la verdad están muy bien posicionados para que tú hagas algo con ellos para que los utilices mejor dicho pues fijaos lo que os he comentado antes fíjate aquí justo ¿vale? en la zona esta aquí en la zona esta en la parte izquierda de la terraza que justo la toma esta la empiezan ya introduciéndose básicamente hay un boquete hay un boquete en la claraboya donde nos podremos subir por estos por este objeto que hay aquí ¿vale? por estos ventiladores y tal nos podremos subir podremos escalar y aquí ya podremos mirar para supongo que son dos pisos el castillo diría que son dos pisos a lo mejor son más pero por el tema de los planos diría que son dos pisos si no aquí lo contamos bien es que hay muchas habitaciones son dos pisos pero muchas habitaciones diría que son dos pisos pero muchas habitaciones de verdad y bueno como digo ahora en la otra toma vais a ver que aquí por ejemplo hay una ventana aquí abajo hay una puerta aquí está el segundo piso y vamos a poder bajar por esa claraboya aquí lo estáis viendo y vamos a poder yo que sé acceder a esta a esta ventana vamos a poder mirar para hacia el segundo piso los defensores nos van a poder ver desde abajo del todo no sé me gusta me recuerda mucho lo que os digo a la zona esta del mapa de consulado amarillas me recuerda mucho a la zona esta del mapa de banco me recuerda mucho a ese tipo de zonas de claraboya donde bajar haciendo rappel es una troleada sí pero alguna vez sale ¿no? y la verdad que está guapo hay un total de eso yo creo que una trampilla ahora vamos a ver otra en la siguiente toma creo hay un total de tres trampillas por lo menos en lo que en lo que vemos en este vídeo bastante bastante cortito hay mucho más ¿vale? pero bueno como digo está sin terminar pero diría que sí por lo menos en este vídeo vemos un total de tres trampillas no me he fijado en las droneras pero sí que es cierto que tal mira aquí hay otra trampilla dos trampillas y luego vemos donde está el oso que hay otra trampilla ¿no? hay un total de tres trampillas en este vídeo así que nada chavales yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí porque no tiene mucho más estamos repitiendo todo esto y al final siempre lo mismo así que nada ya sabéis que hoy ya ha sido la revelación de la temporada así que una vez más tendréis toda la información hoy día 19 de todo lo que va a salir para esta temporada 1 de este año 7 yo un placer como siempre la verdad que me lo paso muy bien haciendo esto me divierto muchísimo y más cuando sé que hay gente apoyando detrás así que un placer como siempre dejarme abajo en los comentarios que os ha parecido este mapa y nos vemos en la próxima chao chao ese es